El premio José de la Luz y Caballero, el más antiguo de carácter nacional que se otorga en Cuba, celebró su vigésima segunda edición en la escuela primaria del mismo nombre ubicada en el municipio de Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque. Auspiciado por la Sociedad Económica de Amigos del País y la Asociación de Pedagogos de Cuba, el evento tiene como finalidad el reconocimiento a profesores y alumnos en el desempeño de sus labores. La educación primaria en general en Cuba es la más masiva, la que mayor cantidad de educadores tienen en el país. Otorgar este premio que rememora a un educador como José de la Luz y Caballero y su precepto, yo creo que es la idea esencial de tener hoy un maestro creativo, un maestro que lleve a su práctica todas las ideas de Luz y Caballero. Resultaron premiados la profesora de la enseñanza primaria Isabel Molina Heredia del municipio de Nueva Paz y la alumna Graviela Pereira Rodríguez de la Escuela Primaria Alejandro González Brito de la provincia de Artemisa. Además se reconocieron a maestros destacados. Es un logro en la vida que nunca se va a olvidar, es el máximo premio que se le peda a los estudiantes y debo agradecerle a mis maestros porque son los protagonistas de haber alcanzado este premio. Al final del evento, profesores, alumnos e invitados visitaron la finca Santa Elena, monumento nacional enclavada en el territorio neopasino. Desde Mayabeque, José Antonio Rodríguez Mengana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.